Vamos a sacar la primera carta por si va a ser presidente el señor Milley. Y esta es la primera carta que va a salir. Hola, muy buenas tardes, Ulises. Yo soy Luz Tarot, de la ciudad de Salta. Y bueno, nos encontramos acá con este genio, súper genio. Y bueno, ¿con quién está detrás de cámara también? Un crack, Johnny Rivero ahí haciendo de cámara. Así que bueno, ¿estamos acá por ver un poco de lo que es la política? Me encantaría, ya que nos cruzamos aquí con Luz Tarot, preguntarle si Javier Milley va a ser presidente este 2023. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el 2023. No sé la fecha de nacimiento de Milley, sino podría un poco hacerte la numerología y todo esto. El 22 de octubre. Bueno, vos sabés de que... Qué impresionante esto que pasa, ¿no? Porque él es un 22 y estamos en un 23, ¿no? Entonces es un número anterior al 2023. Es como que esta campaña la comienza antes de todo lo que está pasando, ¿no? Al ser 22 también es un número maestro y esto tiene que ver mucho con los aprendizajes. Yo sé porque tengo una hija nacida un 22 y bueno, el 11, el 22 y el 33 son números maestros. Así que bueno, a partir de ahí viene con una enseñanza para nosotros. Pero bueno, vamos a ir a lo que es el Tarot para que veamos realmente... Luz Tarot, ¿así está en sus redes? ¿Así la van a seguir? Sí, Luz Tarot. Estoy en un Instagram. Tengo otro que es hija-bajo de las estrellas y otro que es Tarot en Salta, ¿sí? Y esta noche me pueden seguir también en Canal 2 en Nostradasmas. Genial, genial. Vamos a hacerle el aguante aquí a Luz por hacernos el aguante de tirarnos las cartas, ¿no? Entonces, vamos a empezar, a ver. Dejo ahí el micro, usted haga lo que sabe. Bueno, vamos a sacar la primera carta por si va a ser presidente el señor Milley. Y esta es la primera carta que va a salir. Y tenemos la carta del carro, ¿sí? Esta es una carta que tiene que ver con la vida de las personas. Prácticamente nos habla de cómo tiramos la carroza, ¿sí? Vamos a ver la segunda carta que es lo que nos dice. Y nos habla de una carta muy polémica, ¿sí? Esta carta es la carta que representa a la película de los miserables, ¿sí? Es una persona que la sigue a la otra en medio del invierno. Está con una muleta. O sea, que hay un tema de la pobreza, de lo que es la miseria. Y bueno, creo que está hablando de lo que está pasando un poco en la República Argentina, ¿sí? Vamos a la tercera carta por si va a ser presidente y sale la carta del loco, ¿sí? Yo creo que al señor Milley se lo está catalogando a él como una persona, se podría decir, no la palabra loca, ¿sí? Pero sí una persona desorientada, ¿sí? La carta del loco, ¿sí? Acá vamos a ver, es la carta número cero. Es cuando comienza la rueda del tarot. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Él quiere comenzar con planteos que son muy renovadores, con cosas muy novedosas y Argentina quizá todavía no se encuentra totalmente preparada. Es lo que más o menos nos dicen las cartas. Él quiere como salir de esta miseria, de esta pobreza, y la idea que él propone, el público, que vendría a ser el pueblo, lo ve como totalmente algo muy novedoso y que no tiene una dirección clara. Vamos a sacar una cuarta carta por si el poder de la República Argentina va a estar en manos del señor Milley. Y la carta que nos sale...